¡Aquíera! 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 ¡Eso es todo, señor! ¡Eso es! ¡Adictos a la adrenalina! ¡En apoyo al camionato final de López Plaza! ¡Sala, conductores! ¡Eso es todo! ¡Eso es la plaza, por favor! ¡Ale, vamos! ¡A ver! ¡Ya me desplomaron el chingado! ¡Ya no quedó nada! ¡Aquíera! ¡Así es! ¡Y ahora voy a pedir a mi candidato!